Música Continuamos, gracias por estar con nosotros en vivo, soy Jesús Nova, feliz de estar con ustedes. Pues este joven, un hombre joven de la República Dominicana, lo conozco desde la barriga, así de simple. Amigo de su padre y de su madre, desde hace muchísimos años, he visto crecer, desarrollarse como, primero como talento, como profesional. Hoy día, no solamente sigue haciendo un trabajo de comunicación, sino que además está ligado al mundo de la política. Sí, es sorprendente como un joven con toda una vida de proyección dentro de este ámbito de la comunicación, con una visión de vida diferente, decide entrar a la política. Lo hace a través del partido de gobierno, del PRM, y en estas elecciones recién pasadas, jugó un papel muy importante para ese partido, con el primer voto de los jóvenes y se prepara para seguir haciendo cosas para llevar más jóvenes a votar por el presidente Luis Abinader en las próximas elecciones presidenciales. Estoy hablando de Hugo Oscar Chávez, quizá usted no lo conoce así, que todos lo conocemos como Huguito. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto. Yo soy una especie de tío político de Hugo, por la relación con su padre, con su madre y con él mismo, desde hace tantos años. Qué bueno que nos podemos reunir una vez más, ahora hablar de política, señores. Como que uno de repente con los muchachos que eran los niños, ahora son hombres y uno tiene que hablar de política con ellos. Hugo, gracias una vez más. Gracias por la invitación. Yo quiero preguntarte, ¿por qué y para qué te metes en política? ¿Cómo llega Huguito a la política? Bueno, en nuestro programa infantil de hace unos años, el show de Huguito, y de sábado chiquito de Corporan, nosotros empezamos a abrazar causas sociales, como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, entre otras causas sociales. Entonces, el tema político, estábamos buscando la manera de continuar, seguir abrazando esas causas sociales. Dijimos, bueno, ¿por qué no la política? Es donde se toman las decisiones, es donde podemos realmente implementar los cambios que queremos como ciudad. Vimos en el partido de gobierno, el partido revolucionario moderno, una casa política que nos represente, y que represente esas causas que abrazamos dignamente, como las que ya te mencioné. El PRM, una casa política, ¿qué tú andas buscando con esto? Yo, cambiar mi ciudad, que mi ciudad cambie, que siga por buen camino, implementar esos cambios que los jóvenes nosotros deseamos, como el tema de que se sigan cuidando y se busque la manera de cuidar a los animalitos. Los jóvenes están en eso, Vitor. Sí, hombre, sí. Yo te lo digo porque, si nosotros pensamos, ¿cómo se llama el joven de aquí? Ácel. Ácel. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos Manuel. Carlos Manuel y Ácel. Dos jóvenes, que es lo único que están ellos, vienen a trabajar, pero en política no están. Que se les importe la ciudad, no están en eso, están en comprar un celular, en irse al teteo. Parece que la referencia de los jóvenes ahora son las redes sociales, llenas de mentiras, y el teteo, la 42, por ejemplo, y lo que pasa en otros lugares. Bueno, si nos vamos al tema teteo, yo te podría decir que a ellos les importa cómo está su entorno, si su calle está limpia. ¿Les importa? Les importa porque afecta su entorno, afecta su ambiente, le afecta si hay mucha delincuencia en la calle donde viven, por ejemplo. Hay una frase... Se acostumbran a eso. No, no creo. Los tigres se acostumbran al tigraje. Pero hay una frase que dice, todo es política, por menos que nosotros no lo veamos así. Por ejemplo, como una causa que yo abrazo, que te había mencionado antes, el tema del cuidado de los animales. Muchos nos importa que los animalitos de la calle tengan un refugio, que los puedan cuidar, que no sigan andando en la calle para que no lo atropellen y demás. Para poder lograr ese cuidado de los animales, nosotros tenemos que integrarnos y pedirle al cabildo de que, por favor, haga acciones a favor de los animales. Por ejemplo, eso es política. Política es nosotros pedir a la Policía Nacional de que haga su trabajo bien. Eso es política. ¿Y la gente joven lo está haciendo? Claro que sí. A través de las mismas redes sociales, a través de las mismas universidades, los colegios. Perdón, Hugo Oscar. No le hacen caso. Lo que dicen están esos muchachos ahí hablando pendejadas. Pero no es bueno generalizarme, tío. Habemos muchos jóvenes que queremos un cambio realmente en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay jóvenes que se han ido integrando a la política desde puestos electivos como de puestos no electivos y han logrado el cambio que hay que hacer a favor de la juventud, por ejemplo. Ok. Carolina Mejía vuelve y gana. Así es. Formas parte del PRM, partido de gobierno, partido que además se mantiene en el manejo de la cosa pública en la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué van ustedes a hacer para exigirle, no pedirle, porque ustedes todos tenemos el derecho de exigirle a nuestras autoridades que hagan las cosas para los que fueron elegidos? Así es. Ok. Carolina ya tiene cuatro años. Aquí hay un tema con la cantidad de perros que andan en la calle, con la cantidad de talleres que están en las aceras, robándole el espacio público a la gente. Carros que yo te puedo, saliendo de aquí, es muy tarde, pero mañana nos podemos poner de acuerdo. Yo te llevo a una calle en el ensanche de la fe donde hay carros que tienen más de un mes ahí, en el mismo lugar y nadie los mueve. Y lo que dicen los que tienen los talleres, la calle es pública. ¿Cómo le van ustedes a exigir a Carolina, a la Dijeset, a las autoridades que tienen la obligación del orden territorial que resuelvan esa pendejada? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, Carolina Mejía... ¿Cómo lo vamos a hacer ustedes, los mismos jóvenes del PRM? Carolina Mejía es una alcaldesa que escucha de que cuando hay un problema trata de resolverlo lo más pronto posible o inicia un plan de acción para que las cosas se resuelvan. Y en Carolina Mejía vemos esa gerente del cabildo que ha continuado el trabajo, que inició siendo David Collado en el 2016, de escuchar a la gente y responderle, responderle con acciones. Ahí vemos un plan para ese mismo tema de los parqueos en la vía pública, como dices, que es parquearte bien en cuanto a Dijeset, en cuanto al ayuntamiento del Distrito Nacional, entre otras autoridades, que apenas va por su plan piloto. Pero sí te puedo decir que en los próximos meses, y está en el primer año también del segundo cuatrano de Carolina Mejía, vamos a tener ese problema resuelto en la capital. ¿Pero ustedes se lo van a pedir? Se lo pedimos porque ella escucha, como te decía. Es una alcaldesa que está... No, no, no. Una cosa es que ella escuche, otra cosa es que ustedes se lo pidan. No, se lo pedimos y escuche y acciona. Trata de resolver la manera de poder resolver, eso valga la redundancia, los problemas de la capital, como autoridad que es. Muy bien. Huguito, inscribe tu candidatura, inscribiste tu candidatura a regidor, eso es parte de tu historia. No quiero hablar de eso porque, a final de cuentas, eso pasó, es una parte electiva y pasaron las elecciones. Pero sí quiero hablar contigo. ¿Estás pensando en el futuro, en una diputación, por ejemplo? ¿Estás pensando en seguir haciendo carrera política? ¿Estás pensando en un puesto público? Ahora, por el trabajo que estás haciendo, quizás ir al Ministerio de la Juventud, hacer una función como viceministro, como ministro, qué sé yo. Mira, ahí está mi hermano Rafael Félix encabezando ese Ministerio de la Juventud. Está flojo, Rafael. No, está haciendo un excelente trabajo, déjame decir. Bueno, si es tu punto de vista, el mío que está flojo. Con el tema de las becas nacionales e internacionales, los voluntariados y demás. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo hasta el momento, mi objetivo es que la juventud, específicamente la generación 7, ese primer votante de 18 a 22 años, que va a ejercer por primera vez su derecho al voto en mayo 19. Que vote por primera vez por Luis Abinader. Luis Abinader representa el cambio generacional, primero a nivel político. Representa también ese cambio que se ha hecho en la cosa pública, como tú dices. Ese cambio también en cuanto a políticas de juventud que necesitamos. Más apoyo a los pequeños empresarios, a los emprendedores. Ese apoyo a la ciudadanía que quiere crecer, que quiere que las cosas sigan por un buen camino. Ese es mi objetivo hasta el momento. Seguridad. ¿De qué? Porque no, que yo te tengo que llevar rápido. Aquí el viejo soy yo, el joven eres tú. Pero te tengo que llevar rápido. La seguridad nacional. Hay un problema. Serio. Los jóvenes, por supuesto, ustedes son arriesgados. Y el hombre enamorado también no piensa. El hombre enamorado es loco. Salen a cualquier hora, van a cualquier lugar. Sin embargo, hay una situación de inseguridad. ¿Qué planteamiento tienes, Hugo, para hacerle al director de la policía? ¿Qué te gustaría que se haga desde la Policía Nacional para reforzar más la seguridad, para que los delincuentes sean apresados? Y luego te tengo otra pregunta con relación a la juventud. Suéltala. Te escucho. En cuanto a esa propuesta, en la pre-campaña, nosotros hicimos una propuesta pública, se llama Claro y Seguro. ¿En qué consistía el plan Claro y Seguro? Mientras tenemos sitios a oscuras, sitios de punto débil, como le llamábamos, los sectores del Distrito Nacional, vamos a tener más de todo lo malo. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, a través de lámparas fotovoltaicas con luces LED, iluminar los espacios que están oscuras de la capital y que cada poste de luz de Claro y Seguro tenga un circuito cerrado de cámaras de seguridad donde 24 horas, con una especie de control máster, desde la alcaldía o desde la misma Policía Nacional, puedan ver lo que esté sucediendo en cada calle del Distrito Nacional, pero viéndolo de verdad, no viéndolo ahí como en la película. No, 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 uno tiene un montón de cámaras, Huguito. Pero, bueno, se puede complementar. Por ejemplo, el caso del asesinado abogado Junior Ramírez, se le dio seguimiento al vehículo desde cuando salió de la UAS hasta cuando se perdió cerca del lugar donde tiraron el cuerpo, por ejemplo. Pero aquí se hizo un show terrible contra el gobierno porque se iban a comprar unas cámaras de identificación. Ojo a lo que estoy diciendo. Ojo. Si el ciudadano no quiere que se instalen esas cámaras, lo que para mí es un absurdo, pero bueno, cuando la tecnología nos ofrece tantas cosas, cuando hay cámaras de Wi-Fi que te graban en un disco duro donde tú lo decidas ponerlo, que esté conectado también a otra red Wi-Fi. O sea, que tú no tienes que tener el aparato receptor de las imágenes en el mismo lugar donde están las cámaras. Tú lo puedes tener en otro lado. Solamente que esté conectado y enlazado vía Wi-Fi. Bien, cuando tienes una sociedad que se resiste a que se instalen ese tipo de cámaras, pero quieren mayor seguridad. Yo estoy hablando, o estamos hablando entonces, de una dualidad o una falta de sinceridad y honestidad en la misma sociedad que inclusive quieren que las cosas se manejen de manera honesta, pero no votan por la gente seria. Ahora se ve la que habla usted. Pero bueno, ¿cómo se puede lograr eso? Continuando lo que te decía del programa Claro y Seguro, vendría con un acompañamiento del mismo Cabildo, del mismo 911, como dices, que tiene ya cámaras instaladas. Es un tema de amplitud de ese circuito cerrado de cámaras de seguridad, en el cual también la Policía Nacional, a través de los delacamentos locales, estén acompañados de la Policía Municipal. Es un tema de fusión de trabajo. Aquí no hay Policía Municipal, Huguito. Pero está en la zona colonial, por ejemplo. No, hombre, no. Está en Guachupita. Eso es PoliTur. Eso es PoliTur. Tenemos Policía Municipal. Pero, ¿cuánto? ¿300? Para el Distrito Nacional. Pero estamos hablando de una ciudad que apenas tiene una Policía Municipal muy nueva. No, somos nuevos, Huguito. Por eso te hablo del tema de la fusión de organismos. Huguito, somos nuevos. Eso es viejo. Estamos de organismos. Eso es igualito que la Policía Escolar. Si nosotros comparamos la cantidad de escuelas con relación a la cantidad de policías escolares que hay, es totalmente ineficiente. Porque, primero, no hay para poner uno en cada escuela. Ojo. Y uno solo en cada escuela no resuelven un problema. Bueno, yo tengo un punto de vista distinto. Pero, para mí, el tema de esos integrantes de Policía Municipal es por un tema que es muy reciente, nuestra Policía Municipal, que debe reforzarse, que debe tener acompañamiento de las autoridades como la Policía Nacional, entre otras cosas. Yo veo, entiendo, mi punto de vista es un poquito diferente. Pero eso es lo que nosotros proponemos de lo que se puede hacer para mejorar la seguridad para todos los jóvenes. Bueno, tenemos derecho a tener puntos de vista distinto. Claro que sí. Hay que hacer la democracia. Porque de eso se trata. ¿Qué me están diciendo? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos conversando con Hugo Oscar Chávez. Huguito. Estamos hablando de política. Al regreso, pregunta dejo para Huguito. ¿Estás de acuerdo en que se hagan acuerdos con los exponentes del género urbano para descentar las letras? O que, por el contrario, se saquen de la radio dominicana. Ya regresamos. Quédense con nosotros. 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 Quédense con nosotros.